Ya tenemos las fechas de pago oficiales por los bancos confirmadas por las entidades bancarias. Está actualizado, aunque ya sabéis que puede sufrir cambios para que podáis adelantar, anticipar y saber cuándo os van a pagar el ingreso mínimo vital. Cuándo os van a abonar la nómina de ingreso mínimo vital en vuestro banco. La Seguridad Social, como ya sabéis, como regla general, realiza el pago del ingreso mínimo vital entre día 1 y 4 de cada mes. Pero nadie espera tanto, muy poca gente. Por eso a veces os digo, esperad a día 1 por si acaso. Porque al día 23-24 ya os ponen nerviosos. Se acorda que las entidades bancarias lo anticiparon desde hace muchos meses y lo hacen a partir del 23 de cada mes, el más prematuro, lo normal 24-25. Y el primer día de pago confirmado por las entidades bancarias este mes cae en martes, en el mes de abril de 2023. Por lo que no se prevén demoras en los pagos. Por el momento, las entidades bancarias, los bancos que han indicado que realizarán el pago anticipado son, como siempre, muchos. Y son los siguientes, a Banca el 24 de abril, Banco Sabadell el 24 de abril realizada al pago, Banco Santander el 24 de abril, Banquintel el 24 de abril, BBVA siempre lo hace el día 25 de cada mes, pero en esta ocasión el abono lo realizará el lunes 24 de abril. CaixaBank y Bankia ingresarán el día 24 de abril. Siempre lo hacen habitualmente en esta fecha. Caja de ingenieros el 21 de abril, Cajamar el 1 de mayo, un poquito más tarde, el primer día hábil de mes. Caja 7 el 24 de abril, Evobanco el 27 de abril, Ibercaja el 24 de abril, ING el 24 de abril, CuchaBank, aunque ING muchas veces paga el 25, se ha confirmado que pagaría el 24, pero puede modificarse. Esto piensa que queda unos días aún, CuchaBank el día 25 de abril, OpenBank el 24 de abril, Pibank el 1 de mayo y Unicaja Banco el 24 de abril. Recordad que Caja Rural antes pagaba los 27 y ahora paga los día 1, Cajamar suele pagar el día 1, pero si es Finde pues lo retrasa al día 3, ING siempre 25, Caja 24, Unicaja es la que siempre paga el último día hábil del mes. La Caja 24, Santander 24, CuchaBank, también es de los últimos días del mes, lo que yo tengo del histórico, ahora os digo, el otro es lo oficial de los bancos y esto es lo histórico. Global Caja, que me lo ha pedido mucha gente, también el 26, Caja Rural del Sur entre el 1 y el 4 de cada mes, tarda un poquito más, pero no os preocupéis porque va a llegar. Y va a llegar muchos con atrasos del ingreso mínimo vital, enhorabuena y confirmadme los que los tengáis. Espero que os llegue pronto, confirmad para hacer cada vez esto mejor y esta guía mejor para que os pueda ayudar a todos. Suscribiros, dejar un fuerte me gusta que no os cuesta nada y nos vemos pronto. Hasta luego, adiós.